Vamos a ver distintos esquemas eléctricos de una central eléctrica de, en este caso, un aeropuerto. Fijaos este que tiene todo duplicado, dos líneas de entrada, estos cuadraditos son puntos de conmutación, de forma que si por lo que sea aquí hay un problema, esto se puede desconectar y dar servicio desde esta línea con estos conmutadores a este transformador. O lo mismo si se estropea este transformador de media tensión, normalmente estos transformadores que esto es la tensión de entrada a una tensión mediana, estos transformadores suelen tener más capacidad que solamente para dar servicio a su mitad, de forma que podrían asumir el servicio de todo o de una parte de estas barras. Aquí tenéis dos grupos electrógenos en paralelo con lo mismo, con unos puntos para poderlos separar con su motor, su generador y aquí un transformador para subirlo a estas barras de media tensión de la central. ¿Por qué? Porque a partir de aquí salen a otros edificios, son servicio a otros edificios de media tensión con soporte de los generadores. En un momento dado se podrían desconectar algunos si todo esto se cayera y alimentar desde este transformador, desde este generador a todas, algunas de estas barras. Tenemos un transformador de media a baja tensión, ¿vale? donde ya tenemos las barras de baja tensión de una parte y de otra parte. Y luego aquí tienes dos unidades de continuidad donde hay una barra de tensión de continuidad que está alimentada de las dos. También habría aquí que poner un punto de conmutación de forma que se pueda dar servicio a toda la barra de continuidad desde una unidad a otra, con lo cual tenemos mucha redundancia. Podemos encontrarnos lo mismo. Bueno, en este caso además tenemos aquí una barrera física que probablemente sea para el tema de... sea una barrera de protección contra incendios, de forma que si se incendia este lado, este lado se mantiene. Según la tecnología de los transformadores, algunos transformadores de media tensión son bastante dados a que se puedan incendiar. Luego aquí tenemos lo mismo, sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta vez solo hay una entrada de red que va a dos transformadores por seguridad, que pueden asumir parte de la carga del otro transformador o toda. Aquí tenemos un punto de conmutación, aquí tenemos salidas a otros edificios en media tensión y aquí no hay grupo electrógeno para dar soporte a los edificios remotos, aquí los grupos electrógenos solamente dan soporte a las salidas de baja tensión locales. Fijaos, aquí tenemos un transformador que baja de media a baja y aquí ya los generadores se meten, cada uno de ellos, y aquí no hay sistemas de continuidad interrumpida. Aquí tenemos lo mismo, solo que los esquemas son un poco distintos. Aquí cuando se habla de media a media o de alta a alta tienen triángulo y en baja tiene pues tres, unas tres aspas, pero exactamente lo mismo con una barrera de separación física por el tema de incendios, con una sola cometida, dos transformadores que bajan de la media que viene de fuera a la media que se usa dentro del aeropuerto, aquí tenemos las salidas para los distintos edificios y aquí tenemos los transformadores locales de media a baja. Los grupos electrógenos generan y se sube a media para que den soporte también a los edificios remotos. Y aquí tenéis dos barras de baja tensión separadas con su conmutación y dos size que dan servicio a las salidas preferentes de baja tensión y que pueden coger en principio, tal y como está hecho este sistema, toda la barra. Si no, pues se podrían poner sistemas para que parte de esto se quedara sin alimentación si se cae, por ejemplo, si se cayera este transformador y este no fuera capaz de asumir todo lo suyo más lo otro, pues aquí habría que poner un punto de separación para alimentar solamente las fuentes más prioritarias de aquí. Este caso es muy parecido, solo que tiene doble embarrado. Aquí por si uno de los embarrados de distribución se funde o da problemas, pues todos los embarrados están duplicados para poder dar servicio con esta barra o si se estropea con esta otra, todo lo demás. Pero tenemos lo mismo, una sola cometida, dos transformadores de media, dos grupos electrógenos que suben a media, salidas a otros edificios y aquí tenemos la transformación a baja local. Y con esto ya termino este.